Vamos a hablarles del tema de la tarjeta Uruguay Social, que la semana pasada generó algunas repercusiones y cuestionamientos por unos anuncios realizados por parte del Ministro Martín Lema, que tienen que ver con los alcances y con los comercios que van a estar habilitados para la utilización de este beneficio. Y la decisión, el anuncio que hizo la cartera tiene que ver con estos cambios en la tarjeta que implican que sólo se va a poder comprar en comercios vinculados a productos de primera necesidad como alimentos, higiene personal y limpieza del hogar. Y a su vez se comenzó un proceso de revisión de empresas que integran la red de comercios solidarios y se constató, según las autoridades, que más de 500 no se adecúan a los nuevos lineamientos y van a ser dadas de baja, según se anunció por parte del MIDE. Vamos a hablar de estos temas con Antonio Manzi, director de Transferencias Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Manzi, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un placer. Primero que nada, ¿por qué esta decisión? ¿Cómo surge este anuncio del Ministro Lehmann, que lo hizo a través de su cuenta en Twitter, de que se iba a limitar o que se iba a controlar en mayor medida que las compras que se hagan con la tarjeta Uruguay Social tengan que ver con este tipo de productos y que se va a dar de baja a estos comercios que estaban integrando la red de comercios solidarios? ¿Por qué se llega a esta determinación? Bien, esta es una medida dentro de un paquete de medidas que estamos tomando en términos de rediseño de las transferencias monetarias. Desde marzo de 2020, que estamos haciendo una revisión de todas las líneas de acción del Ministerio, dentro de ellas tenemos las transferencias monetarias, que se lleva una porción bien grande del presupuesto, y ahí estamos tomando distintas medidas respecto a cómo poder mejorar estas prestaciones. Entonces, una de las primeras medidas es mejorar la focalización en los beneficiarios, es decir, tratar de reducir los errores de inclusión y de exclusión de estas prestaciones. Básicamente queremos llegar a los que son elegibles y que los que ya no son elegibles puedan egresar del programa. Esa es como una línea. La otra línea es mejorar un poco el protocolo y la programación del programa de transferencias monetarias, que tiene distintos criterios de entrada, de egresos, etc. Y dentro de eso también estaba toda la pata de comercios solidarios. Nosotros acá, haciendo toda esta revisión, fuimos al origen, al objetivo de este programa de transferencias monetarias, que es una prestación focalizada en artículos de primera necesidad, básicamente alimentación, higiene, recién lo decían, y limpieza del hogar. Y cuando pasamos a revisar los comercios que integraban esta red, empezamos a ver que habían varios rubros que distaban mucho de lo que vendría a ser primera necesidad. Por ejemplo, encontramos empresas relacionadas a cotillón, veterinaria, servicios de televisión cable, talleres mecánicos. Entonces, esto se enmarca dentro de esta revisión que estamos haciendo. En un marco donde estamos también aumentando las transferencias, ya se anunció para el 2022 un aumento de una transferencia focalizada en primera infancia, entonces, en ese marco de aumento de transferencias, queremos también asegurarnos y darle credibilidad al sistema que está yendo hacia estos artículos de primera necesidad. ¿Cómo toman ustedes la reacción que ha habido en la oposición inmediatamente después de este anuncio en el que se habla, por ejemplo, de que los pobres no tienen derechos, de que justo en las fiestas se recorta o se restringe el uso de la tarjeta Uruguay Social? ¿Cuándo puede ser utilizada? Para otros bienes que quizás no sean alimentos o productos de limpieza, pero sí son bienes que pueden ser necesarios para familias y que no son bienes claramente suntuosos, o sea, y que pueden ser algo importante a lo que se necesite acceder, no solo en época de fiesta, sino en la vida cotidiana diaria. Porque ustedes, ¿cómo toman ese tipo de... Sí, ahí creo que hay por lo menos tres cuestiones ahí. La primera, que a nosotros nos llama un poco la atención, es que el objetivo de este programa y estas categorías fueron establecidas por la administración anterior, que fue el que armó, digamos, esto. Acá tengo, estuve juntando distintos documentos a lo largo de los años que se reitera, esto es una prestación para hogares que están en una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica y que tiene mayores dificultades para acceder a un nivel de consumo básico de alimentos y artículos de primera necesidad. Entonces, acá lo que estamos haciendo es instrumentando lo que ya existe para hacerlo mejor. Entonces, también me llama la atención acá en un folleto que explica un poco sobre la tarjeta Uruguay Social, esto es un folleto del 2014, dice, ¿qué se puede comprar con la tarjeta? Con la tarjeta se pueden comprar alimentos, artículos de limpieza y de higiene personal. Estrapo de vida a la compra de tabaco, cigarrillos, bebidas alcohólicas y refrescos. Entonces, si ahora nos están diciendo que esto es una medida aporofóbica y clasista, habría que preguntarse si en ese momento estaban siendo aporofóbicos y clasistas, nosotros creemos que no. Estamos de acuerdo de que esta prestación sea focalizada para esto, como hay distintas prestaciones del Estado. Y una cosita que también me parece que vale la pena aclarar es que esta es una de las prestaciones, pero se suma, el 80% de los hogares que tienen la tarjeta Uruguay Social, además reciben asignaciones familiares plan de equidad, que no tiene esta restricción, digamos, de tipo de rubro, porque la mayoría cobran en redes de cobranza. Entonces, también está para eso. Es una cuestión de sentido común. No, solo para precisar, respecto a esa declaración de principios al crear el programa que dice que es para alimentos y artículos de primera necesidad y ese folleto que también lo repite, ¿los comercios que iban para otro lado se sumaron, ya estaban en ese momento o se fueron agregando en etapas posteriores? Bien, es una buena pregunta. Acá tenemos una línea de tiempo donde cuando se crea el programa, se hace un llamado de interés a empresas intermediarias, que son las empresas de POS, que son las que suman comercios a esta red de comercios solidarios y le tienen que dar el aparatito para pasar la tarjeta. Y a algunas de estas empresas, en ese momento, también se pedía la trazabilidad, o sea, que se pudiera ver qué está comprando producto a producto. En ese momento, cuando se largó, una empresa ganó, que es la que tenía todos los comercios solidarios. Y esa empresa sí permitía esta trazabilidad de producto por producto. Ahora, en 2016, se amplía estas empresas intermediarias de POS y se suman otras empresas que no daban la trazabilidad. Se deja de pedir la trazabilidad y ahí es donde se flexibiliza el tipo de comercios y se pierde la trazabilidad. Justamente, Micaela Melgar, diputada del Frente Amplio, diputada suplente, ex integrante del MIDE, señalaba que justamente eso se hizo para diversificar las posibilidades de compra con el objetivo de que la plata rindiera más, pudiendo elegir en cualquier negocio y no solo los que aceptaban la tarjeta de Uruguay Social, que vendían más caro por ser pocos. Eso lo puso en un tuit que estoy citando textualmente. Claro, acá tenemos una red de casi 7.000 comercios. Con estas restricciones, ahí mencionaban, habrían unas bajas iniciales de 500 comercios, que claramente los rubros están por fuera de estos objetivos centrales, pero todavía hay una red amplia y cada vez se van sumando, todas las semanas vamos sumando nuevos comercios. O sea que esa parte tal vez en ese momento aplicaría, pero ya pueden elegir en muchos comercios. Me queda una duda respecto a qué interpretación hacen ustedes sobre ese paso que se dio en 2016, porque es verdad, vos leías documentos de 2013 y 2014, donde parecería que... También hay que hacer una distinción ahí. Una cosa es que el objetivo sea la población que no pueda acceder a determinados tipos de productos, y otra cosa es que el instrumento se tenga que usar necesariamente para eso. En 2016, la población objetivo siguió siendo la misma, pero las posibilidades de acceder a los bienes se ampliaron. ¿Ustedes tienen una visión de que eso se hizo simplemente por un tema burocrático en que aparecieron más empresas que no permitían seguir la trazabilidad de los productos, o porque hubo una decisión política que implicaba justamente ampliar los comercios donde se podía comprar, porque en definitiva se entendía que esas personas podían utilizar el dinero como quisieran? Bueno, ahí, no sé las intenciones en ese momento cuáles eran, habría que preguntarle a ellos, pero lo cierto es que aún todavía en el informe Mides 2017-2018, que lo estaba buscando acá y no lo tengo impreso, también se recalcaba de vuelta, el objetivo de esto es una prestación para consumos esenciales, para consumo esencial, de primera necesidad. Y nosotros suscribimos esa definición, porque como digo, hay otras prestaciones que pueden cubrir otras cosas. Sí, ahí también hay una discusión que se puede dar, porque, digamos, uno con determinado nivel de ingresos puede disponer, bueno, tengo, no sé, dos cuentas o tengo la tarjeta y tengo efectivo, y entonces puedo utilizar el efectivo para determinada cosa, la tarjeta para otra, una población tan vulnerable quizás no tenga ese margen, de repente la asignación familiar la termina destinando a comprar productos, porque la tarjeta no se acepta en todos lados, y entonces con la tarjeta la termina utilizando para otras cosas, porque no tiene, digamos, un colchón de dinero en el cual decir, bueno, utilizo esto para acá y esto para allá. Sí, sí, ahí, obviamente las casuísticas que pueden haber acá pueden ser miles de millones, nosotros acá estamos enfocando en los rubros grandes, como vieron, empezamos una, en esta seta, la primera es ir por los rubros grandes que claramente distaban mucho. Ahora, lo otro que me parece que vale la pena aclarar es que estos montos, más allá de que para estos hogares son muy importantes, no son montos que te sobra, cobrís tu alimentación y después te queda para gastar en otras cosas, entonces eso me parece también que vale la pena recalcar, la alimentación y los artículos de primera necesidad sí o sí los van a tener que cubrir, y la idea es que esto vaya específicamente para eso. Pero ese argumento puede servir tanto para la definición que está tomando el gobierno como en sentido contrario. Una tarjeta Uruguay Social está en el entorno de que 2.000 pesos en algún caso puede ser, 3.000 pesos. Sí, tenemos, ahí varía por dos razones, varía por la vulnerabilidad del hogar, porque tenés tu simple y tu doble, y por la cantidad de hijos. Puede ir básicamente entre 1.327 a 7.000 pesos. Se entiende que un hogar, porque además la tarjeta es para un hogar, no come con 1.300 pesos, o sea, si la persona solo tiene 1.300 pesos para gastar en alimentos, higiene, no va a sobrevivir el mes, entonces va a disponer de más dinero. Exactamente, sí, cuentan con otros ingresos, exactamente, pero esta tarjeta está específicamente hecha para eso, es como por ejemplo el subsidio en el boleto, el subsidio te lo dan para el transporte, no te lo dan para otras cosas, entonces nosotros en esto es para estos artículos. Aunque claramente con ese monto no te alcance para comprar los alimentos necesarios para sobrevivir el mes. ¿Te da para decir una canasta básica? Si no tenés otra transferencia monetaria u otra asistencia económica social, no te alcanza para vivir a estas familias, digamos, ¿no? Bueno, por eso, ayuda a dar ese consumo básico. Eso porque no puede diversificar lo que compra, ¿no? Claro, pero también haciendo un tema contable, porque si se entiende que una familia gasta más de 1.300 pesos en alimentos y vos le estás dando solo 1.300 pesos a través de la TUS, en realidad no van a gastar esos 1.300 pesos, van a gastar otro, y entonces la TUS de repente la pueden utilizar para otra cosa porque no la pueden utilizar en todos los comercios, pero los 1.300 pesos seguro que los gastaron en comida porque si no, no hubieran sobrevivido. Sí, sí, pero bueno, justamente, esto es específicamente para eso, o sea, puede ser debatible hasta dónde, qué parte, nosotros estamos yendo a lo que estaba establecido en el objetivo y estamos de acuerdo con eso, por eso es, no, no, no estamos yendo a eso, estamos instrumentando esto y convengamos, estamos sacando comercio de veterinaria, tiendos de electrodomésticos, talleres mecánicos, o sea, estas son hogares en situación de extrema vulnerabilidad, que justamente... Pero igual eso es discutible porque no tienen derecho a acceder a esas cosas tampoco. Tienen todo el derecho. Igual eso es discutible, por ejemplo, taller mecánico, una familia de bajos recursos, igual puede tener un autito viejito que lo use para trabajar y que necesite llevarlo a taller mecánico, electrodomésticos, por más que sea una casa de muy bajos recursos, puede tener la necesidad de usar electrodomésticos. Pero, por supuesto, acá nadie está restringiendo que no puedan comprar. Acá lo que estamos diciendo es el primer nivel de consumo, esta prestación es para esos bienes. Después, si tienen que llevar a la moto del taller, o sea, tendrán estas otras prestaciones, tendrán los propios ingresos del hogar, que eso es otra cosa, esto es una porción de ingresos de estos hogares, pero tienen otras cosas. Estamos yendo a lo base, sí. Sí, bueno, en este sentido quería ponerte un par de ejemplos concretos de cuando se habla de por qué no se podría destinar esta tarjeta o este dinero para cosas que a simple vista pueden parecer banales y que para una persona puede ser vital. Por ejemplo, se cuestiona mucho a las mujeres que usan o que compran con la tarjeta tinta para el pelo, ¿no? Se ha cuestionado una y mil veces. Capaz que esa mujer, si no se tiñe el pelo, no consigue un trabajo. Por darte un ejemplo sencillo. Sí. Lo mismo como el ejemplo que poníamos recién sobre la moto o el elemento que tiene para ir a trabajar, que si no lo usa, estamos hablando de montos recontra y permínimos, ¿no? Vos lo decías recién, entre mil pesos y siete mil dependiendo de cuántos hijos tiene el núcleo familiar. Correcto. Entonces, mi duda es, si en lugar de impedir que las personas usen el dinero en cosas que realmente son importantes para su familia, no se puede ir al caso concreto, ¿no? Porque ¿cuántas personas de las miles que reciben tarjeta Uruguay Social, por ejemplo, con esa plata se pagan un mes de cable? Deben ser contadísimos ejemplos, ¿no? O la gastan en cosas que realmente están muy lejos de una necesidad. Entonces, mi pregunta es, si no es más fácil y es más... Me parece lo que... Vos empezaste diciendo algo que me parece que está muy bueno. Que lo primero debería ser ver que todas las personas que la necesiten la reciban y quienes no la necesiten no la reciban. Eso me parece genial. Exactamente. Ahora, ¿no sería más fácil y más justo de alguna forma para que las personas puedan usar ese dinero que es poquísimo en cosas que realmente necesitan ir a los casos en los que no se está cumpliendo realmente, los que se están mal usando ese dinero? Bueno, justamente esta medida es, a nivel de controles en lo que se puede gastar, estamos yendo a rubros grandes. O sea, ahora, yo creo que acá no hay que confundir, no podemos estirar demasiado lo que es la definición de consumos básicos para vivir. Alimentación van a tener que cubrir. Entonces... Pero capaz que la reciben por otro lado, la alimentación, pueden recibir una canasta, puede haber gente que los ayude. Claro, por eso, las casuísticas pueden ser un montón, pero en ese sentido, si tiene que arreglar la moto para ir a trabajar, tendrá algún pequeño ingreso para poder arreglarla. Entonces, esto lo primero que cubre es esas necesidades, que también hay, en la gran mayoría, hay niños en el hogar que también necesitan tener la alimentación. Entonces, justamente acá no estamos hablando de que a la familia le está faltando leche o pan, por suerte no estamos hablando de eso, estamos hablando de que si tiene que mejorar la moto. Bueno, para no preocuparnos por ese tema, más allá de que, obviamente, es un ingreso mínimo, está esta tarjeta, está esa prestación, para que los hogares en extrema vulnerabilidad económica, estos son extrema vulnerabilidad económica, puedan tener ese básico. ¿Y por qué se hace esto? ¿Porque se había detectado que había gente que tenía la tarjeta y no tenía esa necesidad de alimentos? ¿Cuál es el objetivo, la razón por la cual hacer esto? Bueno, acá, sí, ahí hay dos temas. Primero, a nivel de focalización de las transferencias, todas las transferencias tienen errores de focalización, que es lo que les comentaba al principio, un error de inclusión, que es que tenés personas que ya dejaron de ser elegibles para la prestación, y un error de exclusión, que es poder tener personas fuera de la prestación que les corresponde y deberían estar adentro. Entonces, ¿qué estamos haciendo dentro de esta batería de medidas para mejorar y rediseñar las transferencias monetarias? Uno de los temas es tener el acceso a la prestación y la actualización de la información de las personas. ¿Y cuáles son las personas elegibles? Ahí va. ¿Cómo se hacía antes? Vos, si te sentías que estabas en una situación de extrema vulnerabilidad, ibas hasta el ministerio, solicitabas, decías, estoy en una situación de extrema vulnerabilidad, y te mandaban una visita del Mides. Esa visita de ese técnico social podía estar en tres meses o podría tardar más de un año. Entonces, el mecanismo de entrada podía generar que haya mucha gente esperando afuera que capaz que cumplía con las condiciones, y ahora voy a cómo se determina eso, y no la estaba llegando. Cuando llegamos en marzo 2020, había unas 16.000 solicitudes de visita pendientes a ir a visitar. Obviamente, con la pandemia, que tuvimos que trancar todo el trabajo de campo, eso aumentó un montón. Entonces, ¿ahí qué fue lo que dijimos? Bueno, tenemos que establecer un mecanismo complementario para que las personas puedan acceder a esto, y ahí establecimos lo que se llama el piloto de declaración jurada, que básicamente es que las personas vengan a la oficina y en vez de hacer la solicitud de visita y que lo vayan a visitar, ya ahí llena una declaración jurada con su situación de vulnerabilidad, y ahí se determina si es elegible o no. Eso va a agilizar un poco el proceso. Igual tiene que ir la persona al Mides. La persona tiene que ir al Mides. No está saliendo a captar a esta gente. Bueno, pero además, el campo, digamos, el trabajo de campo que tenemos del Mides, lo podemos utilizar para llegar a aquellos lugares donde las personas no llegan a las oficinas. Entonces, con ese mecanismo, que recién estamos terminando el piloto y haciendo unas evaluaciones, la idea es expandir esto en todas las oficinas territoriales del Mides y poder tener ese ingreso mucho más rápido y esa información actualizada. Ahora, del otro lado está los que están hace mucho tiempo en el programa y que no los vamos a visitar hace tiempo. El año pasado, más o menos, eran la mitad de los hogares, que son unos 45.000 hogares más o menos, no recibían una visita desde el 2015. Entonces, la idea es que también con esta declaración que las personas pueden venir y recertificar su situación de vulnerabilidad. Ahora, ¿cómo se determina? Esto se determina a través del índice de carencias críticas, que es un instrumento estadístico que determina si con distintas dimensiones, como puede ser estructura del hogar, cantidad de integrantes para determinar hacinamiento, un índice de confort, nivel educativo, acceso a saneamiento, estas dimensiones determinan un índice de carencias críticas que es si superás el umbral, accedés o a las asignaciones familiares o si superás un umbral aún más alto, accedés a la tarjeta Uruguay Social. Por eso, eso ordena a nivel de vulnerabilidad a todos los hogares y por eso, los que reciben esto, que son unos 86.000 hogares más o menos, son los más vulnerables de todos en esta escala. Una duda que me queda del funcionamiento de la tarjeta es si dentro de esos locales que están incluidos los comercios solidarios pueden vender cualquier rubro, a excepción de cigarrillos y bebidas alcohólicas o ahí también hay una restricción dentro de una... Digamos, no todas las grandes superficies, no todos los supermercados están, pero hay alguna cadena que está. ¿Ahí se puede comprar cualquier cosa o no? Porque te lo digo concretamente. Nosotros conversamos la semana pasada por teléfono cuando surgió este tema. Esa noche voy y escucho una voz atrás mío preguntando si eso que quería comprar se podía comprar con la tarjeta Uruguay Social. Le dijeron que les parecía que no y después siguieron la averiguación, no sé dónde terminó. Era un arbolito de Navidad, chiquito. ¿Se puede comprar cualquier cosa, por ejemplo, dentro de un supermercado que esté dentro de los comercios? Sí, hoy en esta primera etapa sí, porque lo que estamos haciendo es haciendo una focalización por rubros grandes. Obviamente dentro de estos rubros están estas grandes superficies en las que pueden acceder a un montón de cosas. Ahí hay un margen de flexibilidad en este tema. Una segunda etapa, que es cuando hagamos este nuevo llamado a las empresas de POS, ahí les vamos a pedir a las empresas de POS que puedan volver a la trazabilidad. Y eso también podrá ser una, digamos, tranca por código de barra para estos productos, por ejemplo, tabaco, cigarro, etcétera, que no se van a poder pasar con la tarjeta por sistema. Hoy por hoy, normativamente, los comercios firman que no lo pueden hacer, pero no hay una forma de controlar. Exacto. Con este nuevo llamado que vamos a hacer, eso sí lo vamos a poder implementar. Y eventualmente, en estos rubros grandes, también tendrán esa tranca. Pero está ese margen que se puede comprar. Hay otros productos que no sean tabaco ni bebidas alcohólicas, como por ejemplo eso, un arbolito de Navidad, u otro producto, si lo compran en un local que está herido, también se va a trancar después con la siguiente... No, bueno, ahí obviamente vamos a ir evaluando. Esto es, por supuesto, una mejora constante, se irá evaluando, pero también nos podemos hacer una lista eterna de cosas prohibidas. Y en estas grandes superficies habrá ese margen donde se podrá comprar algunas cosas. El gobierno va a instrumentar el bono crianza, que va a funcionar de manera similar a la tarjeta Uruguay Social. Ahí también va a haber una restricción de determinados tipos de locales para que las cosas que se puedan comprar con ese dinero sean exclusivamente destinadas a la población objetiva. Exactamente. Por eso esto también se viene anunciando hace un buen tiempo, la focalización en ciertos tipos de productos y rubros. O sea que no es una cosa que no se había hablado antes, eso ya se viene hablando hace un tiempo. Y una cosa que me había quedado por responder de atrás era el momento en que se larga el comunicado acá. Primero, una de las cosas que me gustaría destacar es, en el comunicado mismo dice que esto va a ser un proceso gradual de revisión, tenemos que hablar con los comercios, notificarlos. Todo eso lleva un tiempo, hay plazos dentro de los contratos con los comercios que tenemos que cumplir, o sea, no se van a dar de baja de un día para el otro. El problema dijo después que no se va a implementar ahora en diciembre, que va a pasar, o si una parte se implementa ahora. Hay algunos que se pueden ir comunicando, o sea, vamos a ver cómo es ese proceso para dar de baja, pero no va a ser de un día para el otro. Pensando yo sobre todo en las fechas especiales, estas además que muchas familias quizás tuvieran pensado utilizar el dinero para, no quiero spoilear el tema de la Navidad, pero que puedan usarlo para comprar cosas que se necesiten para esas fechas. ¿Van a poder hacerlo este año por lo menos? No, a ver, igual ahí yo quiero reiterar, nosotros no es que queremos sacarle la oportunidad a cualquier hogar de comprar un regalo para la Navidad ni nada. Esto no se trata de quién es más bueno, quién es más malo. Se trata de implementar una política social que tiene un objetivo y hay que instrumentar las cosas para que ese objetivo se cumpla. Entonces nosotros no estamos viendo a ver cuál es el mejor timing para hacer esto o no, porque estamos trabajando sistemática y profesionalmente. ¿Cuándo hubiera sido? Después, si lo hacíamos antes del referéndum, me iba a decir, capaz que por referéndum, o después antes del comienzo de las clases, pero no van a poder comprar. Entonces, de vuelta, hay como tantas casuísticas que no... Nosotros, esto se determinó que se iba a hacer, se comunicó, y ahora arrancaremos el proceso para implementarlo. Pero sí, va a llevar un tiempito. Por lo que comentabas a propósito de que no se puede seguir la trazabilidad de los productos que se compran, de momento no existen datos sobre cómo se está usando la tarjeta Uruguay Social. Sí había antes, pero estamos hablando de antes de que se abriera la posibilidad de comprar en distintos comercios. Exactamente. El último gran estudio que se hizo fue con los datos de consumo de la tarjeta en 2014, y a partir de ahí, con esta nueva implementación, se perdió la trazabilidad de estas cosas. Entonces, por eso nosotros lo que queremos ir es, como para darle también más credibilidad al sistema, es ir por este primer proceso de revisión de grandes rubros. Claro, me quedo con una duda de lo que decía del trabajo de campo. ¿Van a salir a visitar familias que tienen este beneficio y que no se la visita desde 2015? Y la intención ahí es ver si de verdad siguen siendo elegibles y quizás ahí con esas visitas muchas familias dejen de estar comprendidas en este beneficio. Eso es lo que también busca por parte del Mides. Bueno, ahí en la refocalización de las transferencias, cuando se va a revisitar a un hogar, pueden pasar tres cosas. Una, efectivamente, es que su situación mejoró, y ojalá así sea, y que ya no cumpla con el índice de carencias críticas que le permite acceder a la tarjeta. Va a seguir accediendo a las asignaciones familiares, plan de equidad. Difícil que pase muy por abajo. Pero el otro resultado que puede salir de una revisita es que mantenga el beneficio. Pero hay un tercer resultado que puede ser que pase de la tarjeta simple a la tarjeta doble, si su situación empeoró. O sea que esto de la revisión tiene esos tres resultados. Claro, pero toda esa gente ha mantenido el beneficio hasta ahora, desde la última vez que los visitaron, digo, no se les ha quitado el beneficio. Exacto, exactamente. Hasta que no se te revisita, tú te mantienes adentro. Mantienes lo mismo, el mismo cristal. Exactamente. El total de tarjetas, ¿cómo ha evolucionado? Y bueno, ahora había, no me acuerdo exactamente los números, pero había unas 87.000 en marzo. Después tuvimos un pico de 90.000 durante la pandemia porque, insisto, como no pudimos salir a hacer visitas ni a revisitar, más o menos se mantuvo estable. Ahora, por algunos egresos de otros programas, estamos en 86.500 hogares que reciben la tarjeta. ¿Y cuándo empezó el gobierno? En marzo de 2020, estábamos más o menos en 86.000. Más o menos se mantuvo por esto mismo. Como el único mecanismo de ingreso o egreso son las visitas y durante una gran porción de la pandemia no tuvimos visitas. ¿Y a la familia se le pide algo para recibir eso o es solo la situación de pobreza extrema? Para la tarjeta urbana social es solo la situación de pobreza extrema. Para las asignaciones familiares, plan de equidad, que eso sí llega a 196.000 hogares. Adentro de esto están unas 70 y algo mil que reciben la tarjeta, pero son muchos más hogares. Y a eso sí se le solicita la matrícula de los menores en la educación y cierta asistencia en ese control. El objetivo del plan, si no me equivoco, era en el entorno de 60.000 hogares, por lo menos cuando surgió. Estamos en 86.000. Entiendo que hay un par de poblaciones que ingresaron, poblaciones en situación de calle y población trans, que ingresaron sin el procedimiento como hogar más vulnerable. ¿Cuál es la expectativa del gobierno para adelante? ¿Es acercarse a los 60.000 porque se entiende que están pasados del objetivo o seguir creciendo en hogares? Bueno, ahí obviamente tenemos que ver la situación con las visitas. Nosotros iremos a ir a visitar y veremos las condiciones de vulnerabilidad. Si se siguen cumpliendo, seguirán entrando. Pero por eso es importante también tener de alguna manera una actualización de información de esos hogares que están hace mucho más tiempo. Porque puede pasar que su situación efectivamente haya mejorado y tiene que egresar del programa. Así podemos también seguir ampliándolo. Pero eso dependerá de cómo es la situación de cada hogar. Bien. Antonio Manzi, director de Transferencias Sociales del Mides. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la visitación. Muchas gracias. Amigos, hacemos la primera pausa.